Pues al principio sí fue tal cual así la inspiración, lo que sentía en ese rato era lo que escribía y pues actualmente todavía lo hago así también, pero pues como me fui encarrilando eso de cantar corridos y pues me fueron pidiendo corridos pues también ya empecé a hacerlo de esa forma. Eso igual así me la pidieron para hacer un, pues me pidieron hacerle un corrido a una persona, yo ya tenía tiempecito haciendo corridos para ciertas personas que me pedían y entonces pues se la hice esa persona, me dijo pues datos de lo que quería que dijera la canción, pues me puse, la hice y por cuestiones del destino pues no se grabó en ese momento, o sea yo creo que seguir ahí en el renglón y a lo mejor te desvías poquito pero pues si es lo que te apasiona y lo que te gusta yo creo que es lo más importante que uno tiene que hacer, hacer lo que a uno le gusta y seguirle buscando y la ilusión yo creo que es la que más te tiene, a lo mejor uno... Hola que tal amigos, muy buen día a todos, este, con el gusto de siempre les saludamos, aquí su amigo Roberto García desde RG Podcast en este segundo capítulo, segundo episodio, bien contento porque tenemos a mi amigo Chuyín Corona, un fuerte aplauso a mi compa Chuyín, este, esta ocasión, en este segundo episodio, este, viene aquí a platicar, a echar una plática, unas, unas preguntitas, una platicadilla, una platicadilla tranqui, a ver que sale, a ver que sale, si este, bien contentos, bien contentos porque este, estamos iniciando este proyecto y nada, la neta le agradezco un chingo aquí a Chuyín que, que este, que nos hizo el paro de... No, gracias a ti por invitarnos, un gusto estar aquí. De venir, también saludar acá detrás de cámaras, está acá mi compa el... El chuponcito, dice. El chuponcito, dice. El chuponcito, dice. El chuponcito, dice. Ah, chingazo, un aplauso también para el chuponcito, 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 ¿por qué? Viene muy chistoso. Viene muy risueño. Nada, este, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a hacerte unas preguntas. Ay, no estudié. No estudió para las preguntas, para el examen. Nada, es una charla más que nada. Vamos a empezar platicando unas cosas acerca del tema artístico, pues, de lo que traes ahorita, este, promocionando, de lo que viene, de tu historia, de todo ese tema. Y, pues, poco a poco se va dando lo demás, ¿verdad? Que fluya. Que fluya, así es. Entonces, este, preséntate, Chuyín. Dinos, este, tu nombre, tu nombre completo, de dónde eres originario y, este, y algún otro dato interesante. Este, pues, me llamo Jesús Cárdenas Corona. Mejor conocido como El Alto, nada, como el Chuyín Corona. Este, soy de aquí de San Gabriel, Jalisco, pegadito aquí a San José, del Rincón. Ya le iba a cambiar el nombre. ¿De las burras? Es de las burras del Rincón. ¿De las dos? Vemos, vemos, vemos. No, sí, este, de la zona, pues, de la zona sur aquí del estado de Jalisco, para los que nos ven en otro estado. Es, este, acá ya pegadito casi, pues, a Colima. Acá, Canadá. No, sí, Chuyín, este, y, este, ¿qué te había preguntado? Dime lo que quieres. Sí, este, no, pues, ya platicando ya del tema, este, del tema, pues, de la artisteada, del tema artístico. Quiero que nos cuentes un poquito acerca de tu historia, más o menos, desde cuándo cantas, desde cuándo empezaste a aprender un instrumento, qué instrumento fue. Este, también tus primeros pasos en la composición, su compositor, mi compa Chuyín, y, este, de los buenos. Y nos va aquí a contar algunas, algunas, este, historias de cómo ha compuesto algunas canciones o cuáles trae. De hecho, también hay una nueva sección en el podcast, vamos a, a cantar, a cantar unas rolas aquí ya. Esa no me la sabía. Ya afinamos la guitarra, no se la sabía. Es improvisado. Está bien, está bien. Sí, a ver, entonces, cuéntanos, Chuyín. Pues, ¿qué te digo? A ver, de la música, pues, hace ratito que en el Intento 20, este, en mi casa siempre hubo ese ambiente musical de parte de mi abuelito, en paz descanse. Siempre, pues, fue músico y tocaba muchos instrumentos, entonces en la casa siempre hubo ese ambiente de música. No más que a lo mejor yo, de chico, pues, no, no estaba muy interesado todavía. Yo creo que ya fue en la etapa como de la secundaria cuando, pues, me nació ese gusto porque, pues, hubo un taller en la, ahí en la ETA, de, de música. Y, pues, todos empezaron con la flautita, pero entre otros dos, tres amigos, pues, nos juntamos como más por, por querer tocar guitarra y le comentamos al profe que decía había modo. Entonces, pues, de ahí, yo creo que de ahí empezó todo a fluir poco a poco y luego ya, este, se hizo ahí una pequeña rondalla en la escuela. Y, pues, yo creo que ahí fue el inicio. Ahí es donde empezaste. Muy bien. Y, este, y lo del tema de la composición, este, a partir más o menos como de, de, de esa época también o más para acá o más o menos cuándo fue. Yo creo que fue poquitito más adelante como ya entrando a la, a la, a la prepa. Este, ahí fue como el inicio de que empecé a, a componer, pues, pasó una situación ahí, pues, triste y como que en ese momento la, el sentimiento y. La nostalgia. La nostalgia y, pues, tal cual te abunda. Te hizo. Y le intenté escribir una, una canción a, a mi abuelito. O sea, falleció y como que en ese momento me llegó el sentimiento y intenté escribirle una canción. Te digo, al principio, pues, siento que ni rimaba mucho, ni, ni tenía mucha coherencia, pero yo nomás escribí lo, lo que sentí en ese rato. Sí, lo que sentí. Y de ahí para acá como que intentaba, pues, este, cada vez que sentía como cosillas, en ese rato escribía. No terminaba una canción, nomás escribía un parrafito o algo así. Ya, pero fue tu, tu primera experiencia, pues, ah, haciendo, haciendo canciones. Sí, sí, sí. Muy bien, y este, y actualmente es, escribe, llevas escritas muchas canciones, más o menos. Pues, es que depende cuántas sean muchas, ¿eh? Para unos. Sí, bueno, sí. Pero yo creo que tendré unas, no sé cuántas, pero muchas. Bueno, 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 pero ya llevas entonces un tiempo escribiendo, pues. Sí, sí, ya llevo ratillo. Es, es, es lo importante. Y sí, este, eh, cuéntanos más o menos, este, qué, qué artista te, te, te gusta, su estilo, su, su forma de escribir, de interpretar. Sus canciones. Ajá, sus canciones. Yo creo que Joshua Vela, su estilo de, de música, me, me gusta mucho, me gusta su tema así romántico que tiene, sus, sus videos que grabas, este, su estilo de música me gusta mucho y sus letras también. Sí, sí lo he escuchado. Sí, yo creo que es el artista que ahorita es el que. Fíjate que, que yo creo que Joshua Vela y dos, tres por ahí, son de los que, de los artistas que se, que se quedaron ya como con, con ese estilo, porque ya ves ahorita ya está mucho, mucho el estilo, pues, de peso pluma, el estilo tumbado, pues, ah, y, y bélico, este, que ya es, es otro rollo. Sí, sí, sí. Es otro rollo y yo pienso que, 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 que esos artistas, este, todavía son de los últimos que se quedaron como con ese estilo, más, más tradicional, más romántico, más mexicano, pues, ah, entonces, este, está muy chingón que, que hayan sido, pues, de los, de los, prácticamente casi de los últimos que, que, este, que, que todavía tienen o, o, o todavía hacen canciones, pues, muy al estilo al que escuchamos nosotros, pues, ah, más, de más, de más. De más, de más morros, ¿verdad? Sí, 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 así es. Así es. Y, este, bueno, entonces, yo tengo más o menos aquí un guión, este, de, de cómo vamos a ir llevando la, la, la entrevista, pues, la plática. No, así me llorar nomás, eh. No, 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 todo, todo tranqui. Este, y vamos a, a, a lo mejor a tener más preguntas, pues, en, en, en el proceso, ¿verdad? Sí, está muy bien. Muy bien, entonces, este, a ver, vamos a, con otra pregunta, eh, bueno, ya la platicamos casi ahorita, pues, dice, ¿qué influencias musicales y cómo han influido en tu estilo personal? Pues, yo pienso que antes de, 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 de Favela, a lo mejor hubo otro grupo o algún otro estilo que te haya gustado mucho, no sé, y que haya influido a lo mejor en tu manera de, de, hasta de cantar o de, de lo que escribes, ¿verdad? Fíjate que, pues, de más chico, en la secundaria, en la, yo creo que en la prepa, este, también escuchaba mucho a, a un cantante que se llama Quitla Vega, no sé si lo ubicas. Sí, claro. Su estilo también como es muy romántico, así. Muy romántico. Como más, se veía sus videos en acústicos con la guitarrita, no, así, ah, cantaba muy bien y dije, como que ese estilo me gusta. Muy, muy inspirador. Sí, 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 me gustó mucho ese estilo. Sí, sí, lo escuché, este, lo llegué a escuchar también ya, pues, ya hace algunos años, pues, ah, pero está muy, está muy chingón. Sí, también. Tiene muy, un estilo muy, pues, muy romántico, muy, muy, este, muy único, pues, como, 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 como lo hace, pues, ah, está muy chingón. A ver, entonces, ahora, platiquemos acerca del proceso creativo de cuando compones, de cuando compones, o sea, hay muchas, siempre, yo he dicho, ¿verdad? Hay, hay, hay este, ¿cómo se dice? Hay compositores de oficio y hay compositores como de, como de hobby, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, hay, hay ocasiones que tú compones, bueno, a lo mejor por un sentimiento, ¿verdad? Como me cuentas con, con lo de tu, tu abuelito, por un sentimiento, a veces compones por, por este, también por, pues, por amor, por desamor. Ajá, son los que más, son los que más pegan. No, no, no Por amor, por su amor Y a veces hay composiciones Que este Que las haces ya pues por oficio Por ahora sí que por Porque ofreces una canción a una banda O porque a lo mejor tú necesitas Una canción de tal tipo De tal estilo O te piden que compongas una canción A lo mejor para alguien ¿Cómo te defines tú Y el proceso creativo ¿Cómo escribes pues las canciones? Pues al principio Sí fue tal cual así La inspiración Lo que sentía en ese rato era lo que escribía Y pues actualmente todavía lo hago así también Pero pues como Me fui encarrilando eso de Cantar corridos Y pues me fueron pidiendo corridos Pues también ya empecé a hacerlo de esa forma Empezaste a escribir Algunos corridos Y pues lo que más me ha fluido Pues sí es lo que sientes en ese rato Si andas tristes Y que si te Ya terminaste Que si Cualquier cosa En ese rato O que si te Te rechazaron O todo ese Todo ese tema pues Ni me recuerdo Ya suspiró el viejo Ya le vi los ojos llorosos Altito Ya suspiró el viejo Nada Nada Como creen Nada Ah todo tranquilo De los dos tipos yo creo Igual en el papel de De hacer el corrido Si alguien me lo pide Pues igual hay que tratar de De sentirlo Aunque uno Uno no sea Ni chacalazón Ni nada Pero pues Sí Que se sienta Fíjate que sí Fíjate que sí Muchas veces Este Te piden un Bueno Ahorita estamos hablando de los corridos Pero pueden ser canciones románticas ¿No? Sí Este Este Te piden una canción romántica O te cuenta una historia Y tú también tienes que Este Percibir un poquito ¿No? De lo que la persona que te está pidiendo Este Que tú interpretes Que tú plasmes pues en la canción Sí Así es Sí Este Entonces Es Ese es el proceso pues Es el proceso creativo Que tú más o menos llevas Y está chingón Está 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 muy bien Porque He escuchado tus canciones Están muy buenas Están muy buenas Gracias Están muy chingonas Y este Es lo Es lo importante Que hagas Que hagas este Sentir a tu público ¿Verdad? Que hagas sentir a A los que están escuchando Que se transmita la canción Y se sienta Que se transmite Y que se sienta Así mero Este Cuéntanos un poquito Acerca de esta canción La que Andas Bueno Andas promocionando Estuviste promocionando Hace un tiempo Este Que se llama ¿Cómo? Paso a paso Se llama la canción Ya está en Spotify Para que Vayan y la escuchen Aquí mi compa Tito Se aventó unos arreglos Chulada ¿eh? Para arreglos El compa Tito No, no Pues este Fue Fue pues La chamba Que me Que me asignó Aquí Churín Y este Le hicimos los arreglos La grabación Aquí en el estudio Y Y pues me gustó El resultado Creo que a ti Te gustó también Se la aventó buena Con los tromones No, yo cuando la escuché Dije Ah, tío Sí 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 Bien No, no Este Qué bueno Qué bueno que te gustó Y sigue la rola Que andas promocionando Cuéntanos un poquito De esa rola Este Bueno Eh A lo mejor Bueno, tú me contaste Bien, bien Cómo Cómo nació O de qué se trataba La rola A Este Pues no queremos Pues mencionar Pues nada de eso Mejor así lo dejamos Pero sí Cuéntanos Este Un poquito Sí A lo mejor Que alguien te la pidió Y cómo hiciste El cambio de letra También Pues Empezó igual Así Me la pidieron Para hacer un Pues me pidieron Hacerle un corrido A una persona Yo ya tenía Tiempecito Haciendo corridos Para ciertas personas Que me pedían Y entonces Pues se la hice Esa persona Me dijo Pues datos Este De lo que quería Que dijera la canción Pues me puse La hice Y por cuestiones Del destino Pues no se grabó En ese momento No sé Este El por qué Y ahí quedó guardada Unos buenos años Un buen tiempo Sí, un buen tiempo Y este Yo no Dije nada Pues ya Ahí se quedó Y no sé por qué Hasta este momento Dije Bueno, déjala La saco Y La retomo Y le intenté Pues acomodar unas cosillas Para que Pues ya no Pues para cambiar Las cosas Para no mencionar Cosas que Que en este momento Pues no No era Lo más indicado Pues mencionar Entonces sí Para que se jalen A escucharla Está muy chida La rola Es muy al estilo Tú me dijiste Escúchala Escúchala ¿Qué te parece? Y quiero que le pongas Un estilo Como con trombón Sí, sí Estilo Lo que está pegando Ahorita pues El peso pluma El bélico Y está Está muy chida Quien le guste Ese rollo Pues de la música Ahorita Este De ese estilo Pues para que la escuchen No, pues es que Cuando le hiciste Los arreglos Cambió No, te la escuchaba Todo el rato Todo el rato Dije Ah, tito Es cabrón el tito Ay, qué chelada No, gracias Este Sí, pues le hicimos ahí La Pues la lucha Pues a que quedara Pues chingona Este Ahora sí Cuéntanos Ahora de lo De lo De lo nuevo Pues ahorita vamos a hablar Más cosas O sea Pero cuéntanos De lo nuevo Qué tienes pensado Hacer Me comentaste Que quieres Sigue grabando Sí, tengo en mente Ahí unos temas Tengo Unos temas también románticos Que uno ya los grabé Pero no los he Promocionado Ni sacado todavía Y traigo en mente Ahorita también Otro corridito Este Estilo como El de paso a paso Ajá Y pues yo creo que Ya más Voy a tratar de sacar Mis temas románticos Yo que yo siento Que es lo que más me Pues siento que es más mío Que de plano Me sale más Como del alma Y del corazón Pero pues cuestiones Del trabajo Del destino Este Y pues que Ya cualquier cosa Que sale Uno los Pospone tantito Y luego ¿Cómo es esto De la vida adulta? Es que El grandote El grandote El grande El grandote No porque tengo barba Pero tengo 16 17 Estamos al revés Yo estoy más grande Que tú Me veo más joven Sí, se ve más joventito No, este Nada más que Este Yo no tengo barba No, este Bueno Sí Pues está Está bien Chuyin Lo importante es que Este Estás haciendo pues Algo que te gusta ¿Verdad? Que Que ahora sí que Paso a paso Estás Estás este Poco a poquito Poco a poquito Pues estás Estás manteniendo Pues esa 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 línea pues De estar Escribiendo De estar grabando Tú mismo te pones A invertir Porque es una inversión Y a veces A lo mejor Por un gusto pues Pero Quien quita O sabe Esa canción Para pegar Te puede pegar O a alguien le puede gustar Póngase un cover Ahorita pues se da mucho Hay canciones que Que las grabó Un grupillo Ahí del rancho Y ahorita Las traen allá Este En otros En otras ligas ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí, pues más que nada Es eso O sea Yo creo que seguir ahí En el renglón Y a lo mejor Te desvías poquito Pero pues si es lo que Te apasiona Y lo que te gusta Yo creo que es Lo más importante Que uno tiene que hacer Hacer lo que a uno le gusta Claro Y seguirle buscando Y la ilusión Yo creo que es la que Más te Te tiene A lo mejor uno Yo podría decir Ay, pueden decir Que no es cierto Pero No es porque uno Busque fama O busque eso Sino por A veces uno lo hace Por Este Pues puede decir Ay, lo que uno busca Es fama Y todo eso Pero para mí Yo siento que También lo importante Es que tú lo sientas Y el corrido Te gusta Y lo sientes O la canción Que sea Eso yo creo Que es lo importante Y le das Este Le das más sentido Pues ya más Sí, ya si pega Pues qué bueno Pero pues La idea es Bueno, para mí Yo sé que muchos También tienen otra idea Que lo único Es hacer un corrido Que pegue Que pegue Y no importa Que diga O qué Si es o no es Pues tal cual Hay de todo tipo Hay de otro tipo De artistas Pues Porque por ejemplo El otro día Estaba viendo Pues ahora sí Estaba viendo un podcast Pues Un podcast Este De un De un De un compa De Culiacán Entonces ahí mencionaban Que Estaba Entrevistando Un artista Que compone También Entonces Este El artista Le comentaba Oye Este Perdón El entrevistador Le comentaba Al artista Que Que si Él A veces Componía unas canciones Muy chingonas Y Él en lugar De dárselas a alguien Las quería Pa' él De los chingonas Que le Que le habían quedado Que le habían gustado Y a veces Ese A veces es el Perdón El Pues no error pues Pero a lo mejor Por querer que sea tuyo Que tú lo grabes ¿Verdad? Y no dejas que alguien más Le dé a lo mejor Su estilo Y que suba más La canción Yo creo que sí Pasa muy Pasa Pasa Muy seguido Pues Entonces Pues ya está en cada quien ¿Verdad? Sí, sí Ya son gustos Sus canciones Pues Ahora sí Vamos a lo bueno Ay carambola Vamos a lo bueno ¿Qué es lo bueno? Sí, por la sección Que les habíamos dicho Este Mi compa Chuyín Aquí trajimos La guitarrona El que no aplauda ¿Cómo? Entre más aplaudan Más baila Más baila Más canta El que no cante No le vamos a dar dulces Está bien Sí Este Se trajo la guitarrona Y vamos a echar unas rolas Vamos a echar Este Paso a paso Ay carambola Paso a paso Sí, sí Paso a paso Paso a paso Está muy chingona Y por ahí nos trae Una rolita A lo mejor De las que tú tienes ¿Ya? Que piensas Sacar próximamente A ver si traigas La guitarra Vamos a Vamos viendo Vamos viendo Un pedacillo Sí, sí, sí Este ¿Cuál te avientas primero Chuyín? Este La del zapito Vamos acá Este No, yo creo que sí Esa de paso a paso Un pedacillo Un pedacillo Para los que no lo han escuchado Vamos a tener la versión Este RG Podcast ¿Verdad? No, porque no se tocó Muy bien la guitarra Pero aunque se oiga Ahí está Ahí está Vamos a darle pues Dice Paso a paso Y avanzando Siempre atento Del patrón Por él se juega La vida Y así lo ordena Al viejón Susán Judas Lo protege Le pide Con devoción Que cuide bien Su camino Y a su esposa Que es su amor Un comando armado Al frente Con rifles De alto poder Con equipo De primera No los pueden Sorprender Sus hombres Bien activados Por la zona Lo han de ver Y a los que se adelantaron Siempre lo recordaré Y chaparrito Estoy decidido No digo Donde nació Allá se creó Desde niño El respeto Se ganó Por familiares Y amigos Muy querido Es el viejón En la clica Trae abrigo Y eso ya Se demostró Que le toquen Sus corridos Son los gustos Son los gustos Del viejón Me quedó un pedacito Aplausos Paso a paso Chingón Ese tema Es el que le Le grabamos aquí Que chulada Ah chulada Este Otra Otra rolita Ahí que traigas Dinos cuál es Este No le he puesto nombre Todavía Pero es como ese mismo estilo Casi casi Hasta los mismos tonos Se parece la canción Si Pues también me puedes echar un pedacito Puedes echar un pedacito Si No pasa nada Si te equivocas No pasa nada Empieza la otra vez Y ya Sigo firme en mi camino Mi destino estaba escrito Que llegare a ser muy grande Y que algún día va a triunfar Y borre las malas historias Recuerdos en mi memoria Los que desean ser amigos Nomás estaban por chingar Y le perreé Yo no lo niego Yo le batallé Para llegar ahorita Donde estoy Agradecido Con mi Dios Hoy soy quien soy La vista firme Para donde voy Hoy ya no duele Lo que un día dolió Todo el camino Se me acomodó Los tropiezos De la vida Me enseñaron Por eso estoy Donde estoy Ah, bravo, bravo Gracias, gracias Chingón Qué suerte Está medio nervioso Estás bien Bien nervioso No, no, no Aquí es un espacio Para cotorrear Tranquilo No te No hay nada aquí Escrito para decir Es que no la traían sellada Tito Los gallitos Y luego acá Que le fallo la guitarra No, ahí está Está bien No, ahí está el chingazo Muchas gracias Por el espacio aquí Entonces vamos a Continuar ¿Sabes? Si quieres Para allá ponerla Sí, este Está muy bien Está muy bien El tema me gustó Está chingón ahí Para los que estén Escuchando esta Parte del podcast Para que estén pendientes De este De ese tema Pues, ¿verdad? Que dices Que lo quieres Lo quieres sacar Sí, ya Yo creo que Si Antes de que se nos acabe El año en esta Esas fechas más adelantitas Y se acomoda Todas las cosas Ya ves que pues No nada más Ah, ahorita grabar Pues así a veces El trabajo Y unos que están ocupados Y así Es el Más que nada Pues el tiempo Pues que se Sí, sí, sí Pero el chiste Es que se tiene que grabar Que se tenga Esa canción Muy bien Entonces este Vamos a A continuar con Con este Con el podcast Algunas Algunas preguntas Que tenemos aquí Este Ok, a ver Vamos a ver ¿Cómo Describirías Tu estilo musical? O sea O más o menos Más o menos Este Como por qué artista Te Te identificas Así en buen O con Con el tipo De De canciones Que ¿Cómo describes Tu estilo? Pues Pues De identificarme No 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 he Pensado Todavía Mucho Los gustos Que he Tenido Pues en Josuavela Y Quitla Vega Su estilo Me gusta Pero que yo Sienta un estilo ¿Con quién Te identificas? Pues yo creo que Con ellos Oh sí Porque la verdad Sí me gusta más Escribir canciones Románticas Con guitarra Y todo Sí, guitarrita Y las románticas Y así Esos temas Son los que más Me Pues cuando voy A alguna fiesta O algo Y que Ah una canción Yo creo que es Lo que Lo que más toco Porque Pues sí No sé Es lo que más me gusta Se te da más Por eso te gusta más Es lo que más Más me nace Sí, a ver A petición aquí De De mi De mi compañero De mi compadre El Carlos Este quiere que Que eches otra rola Dice Ah, otra ¿Cómo ves? ¿Cuál quieres? Romántica Échate una Échate una de romántica Me van a hacer llorar Me van a hacer llorar Sí, ¿cómo no? Sí, a ver, a ver Vamos a quitarlos Sí, sí, sí Claro, sí, sí A ver A petición aquí De Carlos Nos vamos a echar otra rola No sé si no la tengo Si ya da él Tampoco nada Es este Es tuya De las tuyas Sí, es una composición mía Ya la tengo grabada Pero todavía no No la he La he sacado Sí Y pues también yo creo que ya No tardan en salir Y es un tema romántico Bueno A ver, puedes echarte un pedacito No pasa nada Es que andan dolidos Y Ah, pues Tiene una vez Tiene un pedacito Me sorprendió la forma en que ignoraste cuando yo pasé Como un desconocido sin voltearme a ver Y una risa de sarcasmo, de felicidad no es Y ya se te olvidó, todas las noches acostados en la cama Haciendo el amor hasta la madrugada Acurrucado entre mis brazos, gritando que me amabas Y ya se te olvidó, todas las noches y el cariño compartido Cuando decías que siempre estarías conmigo Y que jurabas ante Dios que yo era lo mejor que te había sucedido ¿A poco fui yo el único que pensó en lo que tú y yo fuimos? Ah, no mames, está buenísima Andamos viendo, Miguel Andamos viendo Oh, está buenísima, ¿a poco no, Carlos? Ah, gracias, gracias Ay, cabrón, está perrona ¿Qué está perrona? ¿Y para quién es? No, eso no se dice Eso no se dice, ah Ya, este Eso no se dice Eso no se dice No, está bien, está chingona Está chingona, ya, si quieres Ahora sí, ya Ya, este, para continuar acá Está chingón, está chingón Está muy bien, está muy buena Esa ya está grabada No la he subido todavía ¿Cómo pegaría esa? Ah, ¿tú crees que sí? Sí, 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 está buenísima Dios te oiga Está buena, está muy buena No, pues que bien Este, pues vamos a continuar aquí con la charla No sé cuánto tiempo tenemos Este, ¿cuánto lleva ahí ya más o menos grabando? Le damos Es que digo, para ver la primera parte, ¿cuánto llevaba? ¿No dice cuánto lleva? ¿15? ¿15? Ok, vamos bien Bueno Hasta las 12, ¿no? Sí Este Bueno, pues vamos a A continuar, ¿ah? Tenemos aquí una Una pregunta interesante Ah, bien, échala Una pregunta preguntona Muy, muy interesante Bueno Una pregunta preguntona Este, dice ¿Cuánto mides, Edan? No, hombre No, hombre Mejor otra pregunta Mejor otra No, ahí está Esta, a ver, mira Ahí te va, dice ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido En tu carrera musical hasta ahora? O sea, a lo mejor alguien que te haya dicho O, o no nomás un consejo A lo mejor alguna experiencia que alguien te haya dicho A lo mejor, este, algo chido Algo que te haya motivado O algo, 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 algo así Pues, la verdad me ha tocado Muy, muchas ocasiones Donde muchas personas Sí me han expresado Como cosas bonitas Me han dado buenos consejos también Y yo creo que el consejo que más me han dado Y que el que también yo doy Este, es el que Pues disfrutes el momento Tal cual Si en ese rato estás tocando Y sientes esa emoción Sí Disfrútalo Porque esos son ratitos Que después dices Ay, que extrañaba esos momentos Y es lo que más me han aconsejado Que si estás haciendo algo Disfrútalo, disfrútalo Disfrútalo lo más que se pueda Y lo mismo digo yo ahorita Cada vez que veo a alguien Y lo veo así Y digo Ya sé a quién me refiero Este consejo Igual Sí Yo solo me entiendo, ¿eh? ¿No se me lee la mente? Ya sabes quién eres Ya sabes quién eres El consejo que he dado también es ese Que hay que disfrutar el momento Pues en Pues ese Sí Vivir el momento Disfrutar el presente Pues, ¿ah? Sí, sí, sí Y pues se queda pues en recuerdos, ¿ah? Sí, y aparte pues hacer lo que a uno les gusta Yo creo que Pues es a lo que todo el mundo Tiene sus proyectos Todo el mundo tiene sus sueños Y a veces llega un punto Donde tú ya Pues te ganas la rutina Y dejas tus proyectos a un lado Y yo lo que también admiro mucho de Tito Es de que Cuando decidiste tú A emprender tu proyecto Y dejaste El trabajo Y todo eso Eso, la neta No cualquiera se Se anima Y yo eso lo admiro mucho de Tito Porque Pues es que uno tiene que vivir Lo que Lo que uno quiere Pues es que Lo que uno Lo que uno Quiere y sabe hacer Sí, el proyecto que quiere lograr Y este Y pues yo creo que también Eso es lo más importante Hacer lo que a uno le guste Así es ¿A poco no lo disfrutaste? Sí Yo te voy a preguntar a ti Ahora Se cambió el rol, ¿ah? Cambio, cambio No, sí Pues es una larga historia Pues lo de aquí del proyecto Y pues agradezco mucho A personas como tú Como Carlos Este Como más personas Que han Que han venido aquí A confiar pues en el proyecto Un gusto estar aquí contigo A grabar Este A que me ayuden aquí Con el podcast Y pues más cosas O sea, yo Sí, pues me animé a darle Pues el todo a la música Y pocas personas Sí Tiene el do Tiene el do No crean que Ah, no sé No Le da Ya todos los instrumentos Y luego Arregla bien chingón Y luego No También Ah, cabrón ¿Qué se cayó ya? Era una aventura Ah, pues No, pues muchas gracias Este Se hace lo que se puede Y pues más que nada Es que se hace con Con ese entusiasmo Como dices tú pues Sí, sí, sí Pues sí, agradecido con ustedes Y pues con todas las personas Que han confiado aquí en el proyecto Y con las que no Pues también Sí, sí, sí No, pues sí No, pero más que nada Es lo positivo pues Que se lleva uno Sí, bueno Este, ahora sí Ya yo soy el entrevistador A poco A poco No, no Cuéntanos Carlos Este ¿En qué? Carlos Me cambié el nombre Uy, ya te cambié el nombre Y nada de pedo Échale También me llamo Carlos No, perdón ¿Sí? No, no te quedas No, yo sí Carlos yo Ay, güey Perdón Ay, todos los que nos están viendo Hora de Chuyín Hora de Chuyín No, cuéntanos ¿En qué En qué Grupo fue el más reciente Que estuviste El último? El más reciente Se llamaba Los del Llano Este ¿Ya no están ellos? Creo que sí Todavía siguen tocando Este Son de ahí de San Gabriel Con ellos fue el último grupo Donde estuve participando Me la pasé muy a gusto Viví muchas bonitas experiencias Conviví mucho Conocí un montón de gente Y ya yo creo que Este Sí, ese fue el último grupo Y de ahí pues Quise estudiar Y Retomar ese camino Al estudio Y por eso le puse Una pausa a la música Te dejaste la música Un tiempo Y ¿Cuáles son los Los planes? Los planes a lo mejor A futuro, no sé Pues en un año O menos O ahorita quieres estar Compartiendo tu música O no tienes pensado Hacer un grupo O por el momento Te estaría bien Si tengo en la mente Meterme a un grupo Pero digo Pues a veces el tiempo No se presta Pero Pues ahorita por lo pronto Es seguir Este Grabando mis canciones Mostrar Unos temas que Visualizo yo Con alguna banda O con así Algún grupo Tratar de mostrarle Mis canciones Pero por lo pronto Sí, seguir grabando Y tratar de hacer Mi álbum de 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 canciones Así es Eso es por lo Por lo que tengo Más en A corto plazo Más que pues No, pues No está tan No está tan sencillo No está tan sencillo Sí, sí, sí No está tan fácil Lleva su Su inversión Su tiempo Sí, sí, su tiempo Y todo eso No, pues está Está muy bien Chuyín Vamos a estar Este Vamos a estar esperando Esperando A ver qué Qué otro tema Quieres Este Quieres compartir Pues A lo mejor en estos días O no tienes pensado todavía Pero Pero es este Es el que Lo vamos a estar esperando Pues, ¿verdad? Sí, sí Ojalá y sea pronto Y Dios quiera Y se den las cosas Y muy pronto Estén esos temas Estos dos que canté hace ratito Con una guitarra Ya están Pues uno ya está grabado Sí Ya El romántico El romántico ya está grabado Y el otro está pues en proceso En proceso Está muy bien Está muy chingado Y has pensado Ahorita aprovechando Aprovechando el momento Has pensado en En hacer una colaboración Sí Con un compa que le hice En el Carlos y yo Que no es un colaborador Que es un agüero De hecho, sí Ahorita lo estoy metiendo a ver Sí, de hecho Veníamos platicando hace rato Fíjate que esa pregunta Yo la La tenía ya pensada No es que me salió ahorita Yo ya la tenía pensada Porque invitamos Pues a Carlos aquí Para el podcast Y este Aquí nos está echando la mano Con la dirección Le agradecemos Ella está Detrás de la cámara Este Y sí Venían pensando O sea, aprovechando Este Que estamos aquí Este Sí han pensado En colaborar Sí Bueno, yo sí No sé, ¿le da? Ah, que sí Este Yo sí lo visualicé Y pues de hecho Hace rato que veníamos En el carro Ya veníamos platicando Ahí de cosillas De eso Y luego Hace tiempecito Hicimos unas canciones Él y yo juntos Que también estamos Me enseñó Me enseñó una rola Muy, muy buena También No sé de dónde veníamos En la madrugada ¿Sabes? De la fiesta No, de fiesta no Sí, de fiesta Sí, de fiesta A ver qué sale Y empezamos Y empezamos Y como a las 4 de la mañana Yo creo que ya Acabaron la rola Ya casi me amanecía Para irme a trabajar Y terminamos la rolita Y quedó A mí se me hizo Muy chingón Sí, de hecho sí lo escuché Te desamores Escuché ¿Eh? ¿Eh? No Ah, espérate, espérate Esa sí es más sorpresa Para los que se portan mal ahí En el amor No Sí, la colaboración yo Ojalá y Dios quiera Y se dé la oportunidad Está bien buena esa rola Si la escuché Y me acuerdo Y Dios quiera Que se pueda dar la colaboración Sí, sí, ojalá que sí Dios quiera Y sí, se den las cosas Sí, este Y ¿Qué más? ¿Qué más? Te iba a preguntar Me gúntame lo que quieras Sí, no Estoy casado No, no Pues este Pues aquí pues El tema artístico Pues es más que nada El podcast Y el espacio Pues para Pues para platicar Pues ya De eso Y Este Del Del tema Del tema Este De los temas que tienes Más bien O del tema que tienes ya grabado O de los temas que tienes ya grabados Pues No has pensado O bueno A lo mejor se va a dar hasta más adelante Pues como tú dices Todo lleva su tiempo Pero ¿Has pensado en hacerle Un video Un video click A alguna de las rolas O alguna romántica Sí, ya lo tengo pensado Y este De hecho Al tema Del corrido que canté Que todavía no sale El nuevo A veces es el que creo que Le voy a hacer Sí, le voy a hacer una rola Para que salga con Todo y todo Con video Sí, sí Así como el de un compa Quedó chulo Te quedó chingón Quedó chingona Sí, no El tito se ve bien rudo Ahí también Todo se ve bien rudo Y nada No, no Sí No, quedó muy chingón No, quedó bien chingón Hablando de ese video Si no lo han escuchado Vayan a ver el video también Mi compa Carlos Uyoke Carlos Uyoke Tu pasatiempo Ay Ah, quedó buenísimo Sí Quedó buenísimo Sí, fíjate Esa experiencia estuvo muy chingona Ahorita estaba platicando Que se abrió pues el tema Este, estuvo muy chingona Porque Bueno, para empezar Pues yo nunca había salido Pues en un En un En un videoclip De los compañeros De 15 años No más Comiendo birria Así no más hemos salido Ay, perdón No, no, no No, no, no ¿Qué tiene? Se me veía un chuponcito Se está chingando de risa Carlos Está bien ¿Estás bien, güey? Sí, güey Sí, sí, todo bien Ay, cabrón No, sí Este, fue una experiencia O sea, sí había salido en videos Pero pues más que nada Como 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 músico pues ¿Verdad? No como Como extra O participando pues en el video Y estuvo muy chingón La La experiencia Muy profesional La verdad Acá a mi compa A mi compa Carlos No está abrita el micrófono Pero Sí, este Estuvo muy chingón Para que lo vean Si se puede Es posible Por aquí les vamos a poner Este, el enlace Para que lo Para que lo chequen Sí, este ¿Qué más podemos platicar? Yo tengo más o menos Les digo un guión No me gusta No me gusta Este ¿Cómo se dice? Seguir tanto el guión Porque a veces Este Se dan todas más preguntas Se sale de otras cosas Y más Y más Y más Más temas Interesantes Este A ver Dime Dime Una de las preguntas Vamos a checarla Dice Dice ¿Hay algún lugar o escenario En particular Donde sueñas con Con estar? Con Cantar? Pues si me he visualizado En escenarios grandes Así como los que salen Ahí en los videos De grupo firme Que llenan todas Pues hay que soñarlo Primero está soñarlo Para después Sí Dicen que cuando lo Lo piensas Lo piensas Lo traes Y Dios quiera Y se da la oportunidad Y se da ¿Verdad? Estaría bien chingón Esa parte Sí Sí he compartido escenarios Y me ha tocado Pero Ese es como un sueño Que quisiera Cumplir así Un estadio lleno Algo así chingón No pues es que Si se vale soñar A lo mejor A lo mejor Este Como se dice A lo mejor también No tenemos Este Pues o sea Vamos empezando Pues ¿Verdad? Vamos empezando a grabar Vamos empezando a hacer canciones Pero Yo pienso que Poco a poco Se puede Sí de que se puede Se puede Se puede hacer Este Este Más grande Pues esto ¿Verdad? Sí yo creo que Es lo importante Soñarlo Y pues seguir en el camino Te digo Seguir en el camino Y no aflojarle Y yo creo que Las cosas pueden llegar Muy bien Este A ver Vamos a ver Como Si me pueden Decir como vamos Con el tiempo Pero Así que vamos bien ¿Verdad? Todo bien Sí Todo bien Entonces Bueno ya casi Estamos ya por terminar Ya de las últimas preguntas Ya para terminar Ya nos cantaste Ya Ya no nos falta bailar Cotorremos un ratito Ya no nos falta bailar Oye A ver si en la mesa Bailo y Con lo cansado Se me antojan Las micheladas Ah Ahí está Las micheladas Sí O nomás ahorita No hay quien venda aquí Pero hacemos una Está bien Sí a ver Este Cuéntanos acerca De tus redes sociales Ay caray Pues este ¿Qué te digo? No tengo mucho Que abrir mi página De Facebook Así como llamas Oficial para artista Está como Chuyín Corona En Facebook Y en Instagram también Pues ahí he subido Poco del contenido Que he sacado Últimamente Yo creo que ahí es donde Voy a estar poniendo Todos los avances De los temas Que tengo escritos Y que he grabado Y pues así me pueden encontrar En Chuyín Corona ¿En YouTube tienes? Tengo también uno También Chuyín Corona También se llama En el canal Y ahí tengo temas viejitos Pues de Sí De los corritos Que me han pedido antes Sí Todavía no Hablando ahorita De este tema ¿Todavía no te han grabado Alguien más Canciones tuyas? No Todavía no Ahorita puro He grabado yo De los temas De los tuyos Ah pues está bien ¿Y te gustaría? ¿Te gustaría a lo mejor Ofrecer canciones? La oportunidad si se da Y a alguien más Le interesa alguna De mis canciones también Estoy abierto a eso Sí De hecho aquí Sería chingón Aquí en el estudio A veces me preguntan De temas O yo los puedo ofrecer Ahí también También está Está chingón Sí Sí Muy bien Y este Pues sí Algo que se puede agregar Este para ¿Mande? ¿Todo bien? Sí Sí Algo que se puede agregar Que tú quieras decir Este Aquí a los que nos ven En el podcast Tal vez No sé Nos vaya a ver Mucha gente Poca gente Algo que quieras mencionar Ya casi Para terminar Pues igual Repitiendo un poquito De lo que dije hace rato De Que a veces uno Pues tiene sus proyectos En mente Y Pues por una cuestión O otra Se te quitan las ganas Yo creo que Hay que seguir A toda esa gente Que tiene sus sueños Que tiene sus proyectos Por más que A veces las cosas No se acomodan Hay que seguirle Buscando y buscando Y yo creo que Es una sensación muy bonita Cuando te esfuerzas En En seguir lo que te gusta Y Seguir tus sueños Y este Pues te digo A veces uno se desanima Y le para tantito Pero chiste No A ver hasta dónde nos lleva Sí El chiste es este Pues es continuar Pues ah Sí No solo de la música Pues cualquier otro Otro proyecto Que tenga uno en mente A lo mejor Nosotros tienen otras cosas Pero yo creo que Aplica pues Para eso Así es Sí Sí Una pregunta Que estaba viendo ahorita Que no Que no este Que no te mencioné Era acerca de alguna anécdota No sé No pues hay un buen Algo Algo chingón Que te haya sucedido A lo mejor No sé En algún evento No pues han pasado de todo Hay unos eventos chistosos A ver aviéntate uno Porque Porque esta es la parte Más chingona A ver el Carlos dice Que no cuentes algo ¿Es algo de él o qué? No 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 mira yo sé Pero este Sí no pues ha habido Poquito de todo Ha pasado pues Cosas que te asustan Cosas que te dan risa Emociones que De todas Sientes Sientes y pues poquitas A ver unas anécdotas Sí algo A ver si no se enoja El que El que voy a mencionar Pero Estuvo chistoso Nomás que pues Fue un putazón Era el que se cayó Estábamos tocando En un evento allá Para Tapalpa En el norteño Y pues nos pusieron En una goda En un escenario Alto Estaba alto Y estaba al cuadrado Y una tirita así como Ya estábamos cantando Y bailando Y de repente Se dejó de escuchar La otra voz Y ya como Volteamos a ver ¿Quién no estaba? Mi compa Ya estaba tirado En el piso Bien sofocado Estaba alto Estaba alto Y pues ya Todos brincamos Dejamos de tocar Y se les metaba Alte Bien sofocado Y quedó así Boca abajo Bueno Sí Como muerto No se movía Y de volado Fueron a ver Qué rollo Y pues digo Son accidentes A lo mejor No puede causar Mucha risa A lo mejor sí Pero Estuvo delicado Pero al final de cuentas Pues todo salió bien No pasó a mayores Pues fue un accidente Que creo que a muchos Artistas les ha pasado Claro Claro Sí Sí Y pues Anécdotas Hay un buen También de Sí A ver alguna otra O de miedo O de No pues de miedo Pues ya Ya sabemos como De que hay lugares Donde vas a tocar Y pues Tienes que Tienes que tocar A veces ni celular Ni nada Y lo que te pidan Tienes que tocar Y este Pues hasta la hora Que te dejen ir Sí Que a veces llegas A una hora Y duras un día Ahí metido En una casa Donde no Sí Y yo creo que son De las cosas Que me han pasado Que si te hacen dudar Poquito De que Ay ¿Qué ando haciendo aquí? Ya cuando estás viendo Ahí esas cosas Sí ¿Qué ando haciendo aquí? ¿Dónde me metía? Estoy bien acostado En mi casa Pero pues a veces Pues también la necesidad Que Claro Que pues nos mueve Y tenemos que comer Y sacar para los gastos Sí Tenemos que sacar Para comer Sí Sí Este Es lo que Es lo que ahorita mencionas Como eso de que se cayó O el cantante De que vas y te arriesgas Sí Yo pienso que Los músicos Mi respeto ¿no? Sí Mi respeto ¿no? Porque Muchos arriesguen la carretera Las violadas Tienes Malpasadas Dejas Bueno a mí también ya me ha pasado Pues creo que muchos De que Tienes algún asunto Una fiesta familiar Día de la madre Día de eso Y tienes que faltar Porque pues tienes que ir a trabajar Tienes que ir a chamba Y Yo creo que eso es lo Lo que Este No es triste Porque a la vez Hace uno lo que le gusta Pero Dejas a un lado A veces la familia Por ir a A trabajar Este Vamos a platicar Ahora del Del día que viniste aquí a grabar Ah chula Sí Del día que Que grabaste Este La rola Tú ya habías grabado antes ¿no? Sí Ya me había tocado grabar otros temas Así en estudio Sí Y pues ya cuando se dio aquí la oportunidad La verdad La verdad Me sentí muy a gusto Grabando aquí Contigo Y este Siento que como que fluía Porque tú ya Pues cuando leíste tus Los arreglos Y eso Sentí La sentí La vinche canción Fíjate que Que Sí Sí pasa eso De hecho pasó con Pues con Carlos Pasó con Carlos Cuando grabé la rola Este Hicimos la guía pues Siempre hacemos una guía pues Primero Y entonces este Él la intenta cantar Y Y dice O sea Pero lo quiero cantar otra vez Con la música ¿Verdad? Quiero grabarlo otra vez con la música Para pues ver Diferencias Para cantarla más Más cómodo Pues más Más a gusto Sí Es que sí Entonces sí Pues ya cuando tienes la música Y tienes las bases Este Te sientes pues con más confianza De grabar la rola Puedo preguntar ¿Dónde habías grabado antes? Me había tocado grabar con Con Irra No sé si lo ubicas Irra Sí Sí Él es de San Gabriel También está con Con el Chapo Con la Gabrielense Él me apoyó mucho También en los inicios También le agradezco mucho Porque él me ha apoyado mucho Y a mí me tocó grabar con él En su estudio En su casa Pues sí me acompañaste ¿No? También una vez Sí Ah pues de hecho Esa rola está bien perra También ¿eh? Eso no salió No ha salido No ha salido Esa rola está buenísima Sí 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 Le mandamos un saludo a Israel Si nos está viendo Sí Sí Esa rola está muy buena Yo me acuerdo de ese día También llevamos a Mi sección A Luisito A Luisito de San Antonio Él fue a grabar el Satsore Y yo grabé la tuba Y tuvo chingonas experiencias Yo también de las primeras De las primeras veces que grababa Sí Sí Estuvo muy bien Esa rola está muy buena ¿Qué pasó con esa rola? Pues no sé Por una cosa Por otra no ha salido Y este Está muy También yo creo que Ya no tarda Va a salir todo el pinche Y bonche completo De las canciones Para que Este Pues ya Si se dan a conocer Y les gusta la gente Pues qué bueno Sí La neta sí Mi respeto Está muy bueno Puras canciones de enamorado En esos tiempos Andaba muy enamorado En esos tiempos Bien enamorado Todavía pero Todavía pero No se crean Estoy tranquilo No Pero no Sí En esos tiempos Eran más temas de enamorados Sí 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 Fíjate Este Ahorita Pensando en eso De las De las canciones De la composición Este Preguntarte Otra Otro Otro tema O sea Me impresionó a mí mucho Cómo cambiaste la letra Cómo cambiaste la letra Del corrido De paso a paso La neta yo le dije a Carlos Le dije a Carlos Oye Qué chingón Para cambiar la letra Y que dé la letra Pues que quede En ese rato A veces en ese rato Y luego me acuerdo Que me dijiste Que venías manejando Perdón Y ahí le cambiaste También unas partes Venía ahí pensando Dije a ver Qué le puedo cambiar ahí Porque no podía Mencionar varias cosas Claro O sea ya lo tenía en la mente De que tenía que cambiarle Pero no sabía Qué Pues qué palabras Qué ponerle Y pues ya viste aquí Y dije pues qué digo Pues qué digo Pues qué digo Y pues ahí salió eso Y fíjate que me pasó En otro estudio Donde grabé en Guzmán También con el compa Irving Un saludazo al compa Irving Saludos También una vez ahí Grabé un corrido Y le había hecho muy cortita La letra de la canción Y yo así la llevaba Y dije Ah pues así que quede Ya cuando llegué ahí Pues no Es que si está muy cortita Le hace falta otro parrafito Yo creo Y en ese rato Que le hago el último parrafito Y dije Vámonos que salga esto Y en ese ratillo Le aventé el parrafito En ese rato Te aventaste otra parte Yo creo que ahí salió Más o menos Y combinaba yo creo Bien super Y entonces Cómo se te facilita eso O cómo tú ¿Qué crees que es? No pues no sé Es que a veces hay Pues hay canciones que Se te salen en un ratito O sea en un ratito Escribes Y hay otras que Ay cabrón Duran un chingo Y por más no Es que tienen Tienen que escuchar Esa canción Paso a paso Este Cómo Cambió la letra Pues la letra Pues estaba muy explícita Pues entonces Optamos pues por cambiar La verdad Y la neta O sea es como si la canción Ya estaba así Está muy buena La neta la letra Me gustó muy buena Sí pues digo A veces la Pues la inspiración No sé qué sea el momento A lo mejor el aire La luz O no sé qué sea Este Que estás ahí Y en ese ratito Pues te fluye Te fluye Te fluye Y entonces que no te fluye Y te tarda un dos tres días Y luego Siempre no Y luego la combinas con otra Y no te gusta Le gusta la otra Y luego no Esta sí Es ahí un revoltito Tengo lleno las libretas De canciones a la mitad Yo creo Sí Pero bueno Chingón Sí este Eh Qué te iba a decir La letra El cambio a la letra Estuvo Estuvo muy Muy fregón En ese ratillo Sí en ese rato Y fíjate Siempre dicen Bueno No sé cómo piensas tú pues Pero siempre dicen Que las canciones Que escribes así En dos minutos Son las más chingonas No me había tocado escucharlas Sí no había escuchado eso Bueno a mí Voy a poner cronómetro Para poner todas mis canciones En dos minutos ya No pues Lo que salga Hice una cumbiecita también Y esa también salió bien rápida Sí, sí, sí Eh pero pues Yo todavía no la Ni la he ensayado con la guitarra No también se las contaron Una cumbiecita Que nunca había escrito una cumbia Ajá Y esa vez estaba ahí Dije a ver este Y pues me acordé De mis anécdotas De que Tú no quieres A veces te llega una etapa Donde tú ya no quieres Salir a pistear Que ya pues tú ya quieres Estar como Empresarles de trabajar Y pues estar en tu casa Y que Pero tienes esos amigos Que ah Cómo te sonsacan Y que El borracho No sé quién No sé quién sea Pero está detrás de la cámara No toma No pistea Y pues tú tratas de decir Ah pues esta madre No guapo Este fin de semana Pura madre que salgo a pistear Y les voy a contestar Ni nada Pero ahí llegan a tu casa Y están toque y toque Y dije Me parece que le voy a hacer Un Una combisita A ese estilo de De historia Yo creo que a muchos les pasa Si No pues que A ver si más adelante Que chingón Si Si bueno pues yo hablaba Pues más que nada De que De que A veces canciones Así como dices tú Te salen como muy Espontáneas Pues Si 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 ¿Verdad? Y muchos compositores dicen No manches Esa canción Este Por ejemplo el otro día Miré una Entrevista con Horacio Con Horacio Palencia Y dice que la de ya es muy tarde Él la escribió Y Ajá La de ya es muy tarde Y dice que la hizo en un ratito Dice que se la aventó En Se me hace que fue Que así dijo Que como en dos minutos En un rato Bueno no me acuerdo bien Pero se la aventó muy rápido pues Entonces Y dice que le quedó Pues Y dice que no la había sacado pues Hasta cuando ya le pidieron canciones Ya sacó esa canción Si Exageré a lo mejor dos minutos pues Pero si en la En la entrevista Comenta que fue muy rápido Si Si Yo te creo que también lo miré Si Comenta que fue muy rápido Y pues está Está chingón Este ¿Algún saludo que quieras Mandar Para alguien especial? Saludos a todo el pueblo Saludos pues a Pues a mis amigos Amigos cercanos Al Orlando Al Dani A mis compas del Jazmín A mis compas de Guzmán Al Carlos Este No quiero que se me pasen Porque a lo mejor ahorita Pues mi mente no me daba mucho Pero Pues a mis amigos cercanos A mi familia Y Este A mí A mí no Saluda Te va a regañar Y pues yo creo que si A mis amigos cercanos Un saludo Me han apoyado mucho Ellos también Los músicos Me han apoyado mucho Cuando tengo algún pendiente De que ayúdame con una melodía Este Me han echado mucho la mano Y yo les agradezco Pues de corazón Si Si este Que bueno Pues si es un espacio Pues a lo mejor Te repito No se el podcast Hasta donde pueda llegar Espero que Pues aquí en la región Sea Sea este muy Sea Que lo vea mucha gente Pues Esperemos Y pues no sabemos Hasta donde Hasta que alcance Puede tener Esperamos que Que muy chingón De esta manera que fluya Y nos vaya bien a todos Si Vamos a tener más Más invitados Y este Y poco a poco Le vamos a ir dando más Poco a poco Paso a paso Dice la canta Dice la rola Si Algún este Algún consejo Que quieras darle A las A las Futuras generaciones Pues Que te diré Este A mí me pasó Una Algo curioso Cuando recién estaba iniciando En lo de la música Me acuerdo que Empecé en la secundaria Con la guitarrita Y yo Era el que Del grupito que empezamos A tocar la guitarra Este Yo era el que menos avanzaba O sea Ya todos ya sabían poner Los pinches acordes Y yo Pinche manita así No me salía Se veía como Pinche pato enyerbado Y pues me desanimé Un rato Dije Pues te desanimas Y decían Ah pues pinche guitarra No le hallo No me alcanza Y pues Ahí como que Me puse pausa Como unos meses Y dije Ay a la chingada Pero ya después Dije pues Que hago Que hago Y Pues me compré Una pinche guitarrita Más chiquita Y pues estaba bien chiquita Me echaba a burla Porque me parecía de niño Y pues dije Pues así nada Y ahora si ya podía tocar Y a veces uno se cierra En cuestiones de que Un problemita Y dices No pues es que Me quedan los dedos muy chiquitos Y he escuchado muchos consejos Bueno no consejos Este Comentarios de gente Que me dicen Es que yo quería aprender guitarra Pero los dedos no me alcanzan O Ok pues nomás Hay que adaptarse Dicen como el sapo Es la pedrada A mi la pinche guitarra Pues me quedaba grande Y no me salía Pues me compré una más chiquita Y ya la vi para acá Vi que así me salía Y dije Te acomodas Así Así con eso Pues con lo que uno tiene A la mano Y pues acomodarse con eso Entonces el consejo Es que pues la La raza Pues no se agüita Pues que Que sigan Hay que buscarle Hay que buscarle nomás A ir Pues lo que es Pues o sea Si no se te come una cosa A ver Hay que buscarle por otro lado Y pues así Nomás es eso Si Que a veces uno Pues se cierra Y ya Ya no pude nada Ya se acabó Así es Si pues Es el El consejo Que le podemos dar A todos los que están aprendiendo Que le rasquen Que le rasquen Si a todos los que están aprendiendo Hay personas que Que están este Comenzando pues A lo mejor en el mundo de la música Y Y Y Y les están haciendo pues Ah Si Hacer Hacer este Lo que les gusta Es lo importante Si muy bien Pues bueno Ya llegamos al Al final de este podcast Ah que chula Si un podcast este Tal vez algo improvisado pues Ah Lo Lo tratamos de De ordenar Este Gracias a Dios se dio Y este Queremos mandarle un saludo pues a todos Ah Los que nos están viendo Y a todos los que nos apoyaron Que están aquí detrás de las cámaras Mi carnal Todo el equipo acá Como 100 gentes A todos los que nos apoyaron Ah no Sin ellos no 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 sería posible De toda la dirección Así es Si un saludo acá A Carlos A mi carnal Luis Y este Vamos a A cerrar el podcast Ah muy bien Muchas gracias Entonces saludos A todos Dime Dime unas palabras Para todos Para ya cerrar Vámonos a pistear No se creen No pues muchas gracias Por haberme invitado Tito Estoy muy agradecido Y A seguirle A seguirle dándole Muy bien No pues ánimo Saludos a todos Y estamos No pues ánimo No pues ánimo